Hola, bienvenidos una semana más a nuestros informativos de Más Palomas News. Soy Óscar Navarro y les voy a contar como cada semana toda la actualidad del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Hoy es domingo 5 de febrero de 2023. Comenzamos. La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana prosigue desarrollando el Plan Integral de Mejoras de las Zonas Verdes del municipio. Esta semana la cuadrilla de operarios viene realizando una intervención en el Parque Toni Gallardo, tanto en el interior como en el exterior del recinto, consistente en la poda de palmeras, así como la retirada de limos, algas, del cauce y la eliminación de especies vegetales invasoras. Poder disfrutar de nuestros espacios verdes es el trabajo que estamos llevando a cabo desde el grupo de gobierno y para ello las acciones en distintas zonas de San Bartolomé de Tirajana. La limpieza y la poda tanto en el Toni Gallardo como en otros espacios verdes del municipio. En el Toni Gallardo, por ejemplo, con la poda de las palmeras, la retirada de limos y de algas del cauce, eliminación de las especies vegetales invasoras y con las cuadrillas en la calle, con los convenios, llevando a cabo también el mantenimiento de todos los espacios verdes como por ejemplo acciones que hemos hecho en San Fernando, el Tablero, en la avenida de Tejeda, en la Unión Europea o en Pedrazo. La Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico de San Bartolomé de Tirajana, dirigida por Elena Espino, comenzaba la programación del mes de febrero con el concierto del artista canario Neopinto, que ofrecía un concierto en el Centro Cultural de Maspalomas, llenando el aforo. La regala, le fui poniendo un poquito de amor, lo vi abrigando en mi alma, y en el infierno de tabacalón, para que no se ganara. La Concejalía de Desarrollo Local sigue apostando por la formación y el empleo en San Bartolomé de Tirajana. Esta semana ponían en práctica los estudiantes del PFAE, del Bar Cafetería, ante un grupo de empresarios, sus conocimientos, ofreciéndoles un desayuno en el que también se encontraba la alcaldesa Concepción Narváez y la concejal del área, Elena Espino. El Grupo Municipal PPAV presenta al Pleno de San Bartolomé de Tirajana una moción donde se pide la creación de un punto municipal específico de ayuda, información y asesoramiento para las familias con hijos afectados por el trastorno del espectro autista. Esto nos contaba la portavoz, Elena Ala. Por eso nosotros queremos aportar nuestro granito de arena para ayudar a mejorar la calidad de vida y la realidad que están viviendo. Y por eso queremos reclamar al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en este caso al Grupo de Gobierno de San Bartolomé de Tirajana, como administración más cercana, pues que se les propicien recursos necesarios e importantísimos. Y también que sin duda seguiste a otras instituciones porque les va a ayudar considerablemente a cambiar muchísimas realidades. Y esto lo decimos porque en el pasado se ha hecho, ha funcionado y por eso también estamos convencidos de que se puede seguir haciendo y que la realidad que tenemos y la realidad que se nos transmite es que en estos cuatro años no se ha hecho. La Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana construirá este año nuevos vestuarios en la Ciudad Deportiva de Maspalomas, gracias a una subvención gestionada con la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, mediante la cual se recibirán 450.000 euros. Con esto se da continuidad al proyecto de mejora de la Ciudad Deportiva de Maspalomas, cubriendo una necesidad y demanda histórica por parte de los clubes de fútbol que utilizan dichas instalaciones para poder contar con vestuario en todos los campos. El Gineluz Juan Grande sumó este miércoles una nueva derrota lejos de Gran Canaria. Tras caer ante el Granada Club de Fútbol Femenino, aunque tuvieron muchas aproximaciones a la meta de rival, no se transformó en gol. Todo nuestro apoyo al Gineluz Juan Grande y a por el próximo partido. El entrenador regional del Club Deportivo Tablero, Michael Barrera Santos, visitó nuestros estudios para hablarnos del partido que se celebró este pasado viernes contra el Club de Fútbol Atlético de Gran Canaria. No pudieron los rojos conseguir el objetivo, pero siguen manteniendo los primeros puestos de la clasificación. La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Desarrollo Local, Elena Espino, visitó nuestros estudios y presentaba la programación cultural que ha puesto en marcha para este mes de febrero. Pues comenzamos con un proyecto que se llama Enamorarte, enamorar guionte. Convertimos la casa condal de Maspalomas en la casa de Julieta, como de Romeo y Julieta, en Verona. Entonces, todo lo que es la parte baja de esa casa, hacemos una exposición que se va a llamar La Transformación del Amor. Mañana se inaugura, precisamente, a las 7 de la tarde, que quiero invitar a los vecinos a acompañarnos, por favor, y bueno, ahí vamos a tomar unos vinitos, un quesito, para un poco celebrar esa... Bueno, y no voy a inaugurarla a las 8, que termina el batiburrillo y me pega un saltito yo, o qué? Tú darte un saltito y brindamos tú y yo. Por supuesto, y te espero, ¿eh? Vale, vale. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Vale. Bueno, eso sería La Transformación del Amor, y a partir de ahí arranca este proyecto, pues lleno de conciertos, por ejemplo, hay actividades en los barrios, o sea, todo va dirigido al Mes del Amor. Después, sí, continuamos un poquito, por ejemplo, con esa presentación del libro de Samuel Vera Bordón, que, ¿sabes qué? Ya hemos hablado, resultado ganador, precisamente, de la undécima edición del Certamen de Cuentos Solidarios, promovido por la Universidad de Las Palas. Él presentará este libro, este cuento, en la casa. Y trabaja en un proyecto pionero en las Islas Canarias, que era la rehabilitación de dos centros de infantil y primaria, como son el Colegio de San Fernando y el Colegio Dunas. El alumnado de Reforma de la Construcción ha estado trabajando durante 11 meses. Sí. La parte de estudiar la hacían en el Centro Cultural Maspalomas, que la he puesto a disposición para eso. Y luego, dos grupos de PFAE han estado en cada colegio. 11 meses trabajando. Los colegios ya están prácticamente terminados, al final de este mes finaliza ya la obra y se ha podido convivir esas obras que hacían con el día a día escolar. Te puedo decir que la comunidad educativa está contentísima. Yo estuve el otro día viendo un poco cómo están quedando y es espectacular. Bueno, yo los invitaré a un curso de PRL, o sea, de Prevención de Riesgos Laborales. No es el típico, ¿vale? Es gratuito, hay que hacerlo físicamente porque si no es imposible, no pueden ser cosas online, pero es el que va a dar bastante oportunidad de empleo. Nosotros hemos firmado un convenio con Endesa. Somos el único municipio de Gran Canaria que hemos firmado con Endesa para hacer este curso. Y luego Endesa ha firmado en Tenerife con Santa Úrsula. Bueno, pues aquí, por ejemplo, de cualquier edad que quiera dedicarse a la construcción, construcción en general, o que quiera tener oportunidad de empleo. Porque, por ejemplo, se hacen cursos de, dentro de todas estas 200 horas, está retroexcavadora, grúa, puente, tema de explosivos. O sea, señores, vamos a estar con el tema del salto de Girasoria. No hay personal cualificado. Cuesta muchísimo conseguir personal cualificado. Aquí se va, con este título, se van a dar cuatro certificados de profesionalidad. La Casa de Julieta se inauguraba este pasado jueves en la Casa Condal de Más Palomas, con la exposición La Transformación del Amor. La Casa Condal estará abierta de lunes a viernes de 4 y media a 8 y media de la tarde, con distintas actividades a lo largo del mes. Esta semana visitaba nuestros estudios la Concejala de Hacienda, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Inés Rodríguez, que hacía repaso de las acciones que se estaban desarrollando desde sus áreas y nos dejaba la noticia de que no se presentará a las próximas elecciones. Muy positivo, porque además, uno de los días, el jueves, que también entregábamos dentro de la Alianza Municipios Turísticos Sol y Playa, junto con el ITH, el Instituto Tecnológico Hotelero, preparamos la entrega de premios a empresas del sector tecnológico y dentro de esa entrega, una vez finalizada la entrega de premios, que también aprovechamos los diferentes alcaldes y yo como representación de San Bartolomé de Tirajana, como teniente de alcalde para entregar premios, pues aprovechamos y mantuvimos también una reunión con la Ministra de Turismo en la que no solo participó la AMT, que era la asociación que lo organizábamos, sino que también invitamos nosotros a la Alianza Municipios Turísticos de Canarias, porque también considerábamos que tenemos que abrirnos a otras asociaciones, que en esta ocasión coincide que San Bartolomé de Tirajana pertenece a las dos asociaciones, pero hay otros municipios que no, y se les invitó, y fue una reunión muy bonita en el sentido de que al final no damos cuenta de que todos los municipios turísticos tenemos las mismas necesidades, nos marcamos los mismos, al final una mala frase de turísticamente hace más daño que 100 frases buenas, entonces hay que tener cuidado cuando se va a lugares de, a ferias internacionales de turismo, a hacer política, no creo que sea el lugar adecuado para eso, es mi opinión, no quería entrar al trapo, pero al final he entrado, no me parece lo más correcto, pero el que fue, trabajó y habló bien de San Bartolomé de Tirajana, yo me quito el sombrero porque se lo aplaudo y se agradece mucho. Que yo en este caso tendría que hablar este tema con don Samuel Enrique, en este caso, porque si le pregunto a usted como concejal de turismo, le diré lo que hace falta, pero no le puedo decir las soluciones que se van a emprender porque esa decisión no la tomo yo, o sea, yo sé que es lo que necesita, pero las decisiones están en manos de otra persona. Esa es la parte que yo respeto y lo he respetado en estos cuatro años de gobierno que vamos a cerrar en breve, pero creo que no, no solo que no es correcto, es que además voy más allá, creo que la ciudadanía no aplaude esta manera de gestionar. Creo, es mi opinión. ¿Por qué? Porque ve incongruencia, pero una persona que ha hablado una cosa, pero que las competencias las detiene otra, pero la otra habla de algo y cuando la vas a preguntar por el primer tema no lo lleva y genera, incluso en el empresariado, porque entre nosotros no genera problemas, yo no tengo problemas con mis socios de gobierno, pero sí la imagen que se traslada. Y bueno, después de estos años en los que a nivel orgánico hemos vivido en Ciudadanos muchos vaivenes, creo que ha llegado el momento de no presentarme a las próximas elecciones municipales. Hace ya mucho tiempo, muchísimo tiempo que tomé esta decisión por respeto, por lealtad, no solo a las siglas que me dieron la oportunidad de presentarme a las elecciones, que me han dado la oportunidad de tener un acta y de gobernar, que ha sido ciudadano, sino también por respeto a las personas que estuvieron conmigo en campaña, que me han apoyado, a los vecinos que me votaron. Por todos ellos, pues he seguido trabajando, siendo muy leal, no solo a la sigla, sino también al municipio de San Bartolomé de Tirajana, pero tengo cierta desazón por tantos cambios orgánicos y creo que voy a hacerme a un lado y que en 2023, si otro compañero se quiere postular, que se postule, pero yo sigo con mi vocación política, el futuro ya se verá qué pasa, pero no me postularé para ser candidata a Ciudadanos. Este lunes se abren las inscripciones para los participantes de la Gran Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas. La presentación de la documentación e inscripción será por vía telemática y hasta el viernes 3 de marzo de 2023 podrán presentarla. Recordamos que para esta edición el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha reservado un cupo de 100 carrozas. El 4 de febrero se celebra el Día Internacional contra el Cáncer. Promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. El tema de la campaña para 2022-2024 es por unos cuidados más justos. El cáncer, como en otras muchas enfermedades, la clave está en la prevención y, sobre todo, en el diagnóstico preco, algo que socialmente aún se mira con mucho miedo. El día de hoy podría servir para recapacitar sobre lo que podemos ganar en salud y hacernos las pruebas médicas necesarias si sospechásemos que pudiéramos padecer la enfermedad o controles médicos rutinarios dentro del marco de la prevención. Cambiar el concepto de que el cáncer es sinónimo de muerte es otra de las luchas que las autoridades y organizaciones mantienen en el tiempo, dado la amplitud de tipos que presenta la enfermedad y todos los condicionantes a los que se atiene un diagnóstico. De ahí que se recurra con tanta insistencia a la prevención. Desde Más Palomas News queremos ofrecer hoy y siempre todo nuestro apoyo y comprensión a aquellas personas que padezcan la enfermedad, así como sus familiares, y mandamos todas las fuerzas posibles a todos y cada uno de ellos. Y con esto concluimos la actualidad en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. ¡San felices! ¡San felices! CC por Antarctica Films Argentina